Mire, para el departamento de Caldas es totalmente gratificante recibir delegaciones de Bolívar, del departamento de Arauca, de Antioquia, bueno, tantos departamentos que hoy están aquí. Y es que la gobernación de Caldas ya es la segunda vez inclusive que pone recursos de regalías. Hoy cerca de 5.900 millones de pesos sumados al ministerio, sumados a aportes de la Universidad Autónoma de Manizales para impactar muchos jóvenes. Definitivamente la tecnología es el camino, pero no la tecnología de estar pegados al celular, a redes sociales, porque sí, sino esa tecnología que permite que las sociedades avancen, que los jóvenes se enganchen con los diferentes sectores productivos para que la economía siga avanzando. Yo aplaudo las decisiones de Presidencia de la República para que este tipo de regalías permitan unir gobernaciones con universidades. Es el mejor ejemplo de Empresa Universidad de Estado, de manera tal que le damos la bienvenida a nuestra apreciada viceministra y todos muy bienvenidos al departamento de Caldas, porque nosotros aquí, como Tercer Parque de Educación Superior de Colombia, le apostamos a la formación del mejor talento humano de Colombia. Celebramos que ya estemos de regreso a las universidades, da alegría ver este campus lleno de jóvenes y vamos a seguir desde la gobernación de Caldas trabajando con las universidades. Personalmente tengo un gran afecto por las universidades públicas y privadas de Manizales y bueno, el futuro de nosotros radica en todo lo que podamos hacer por los jóvenes. Creo yo, no hay mejor recurso invertido en política pública que a los jóvenes a través de deporte, educación o ciencia, tecnología e innovación. Bueno, el departamento de Caldas es un departamento para nosotros muy especial porque ha sido un aliado muy estratégico en todos los temas relacionados con formación y con vocación. Tenemos nuestro programa Ondas que tiene más de 20 años, en el cual el departamento de Caldas siempre ha participado con nosotros y eso nos llena de mucha satisfacción porque es de los primeros departamentos que creyó en este proceso. Por eso hoy estamos acá haciendo nuestro encuentro regional donde tenemos 32 grupos de investigación, 8 departamentos, 26 grupos que van a participar y de aquí van a salir 8 grupos de investigación que son los que van a estar en el encuentro nacional. Aquí queremos seguir fomentando las capacidades y las habilidades científicas y de investigación de los niños, niñas y adolescentes. Para nuestro presidente Iván Duque, para nuestro ministro Tito Cristian y en mi nombre propio es nuestra meta de que los niños sean ese espacio de relevación que requiere ya el país en todo lo relacionado con las habilidades científicas. Y sabemos que con este programa Ondas, en el que los jóvenes, en el que los niños, los adolescentes están resolviendo ciertas situaciones que se presentan en sus comunidades, estamos totalmente convencidos de que la ciencia es para todos y que ellos son esa semilla que necesitamos para el presente y para el futuro científico del país. El proyecto Misión Purdue, Caldas para el Mundo, un proyecto que permite que 40 jóvenes caldenses tengan acceso a una pasantía de investigación internacional en la Universidad de Purdue. Estos jóvenes que son de todos nuestros municipios. Hoy, por ejemplo, tuvimos la oportunidad de conocer a los jóvenes del municipio de Chinchiná, que tienen proyectos enfocados en mejoramientos de productos y temas comerciales a nivel agrícola. Así que aquí estamos viendo nosotros que la apuesta por nuestros jóvenes tiene todo el sentido. Y es importante que podamos recordar que este es un proyecto que venimos ejecutando hace ya casi dos años y que esperamos nosotros que en el año 2022 podamos contar que se cumple la meta para que estos 40 jóvenes no solamente hagan este intercambio, sino que fortalezcan un segundo idioma como lo es el inglés. Y puedan regresar y ejecutar e implementar esos proyectos con el conocimiento, con la experiencia que adquirieron en la Universidad de Purdue en Estados Unidos. Con este proyecto lo que nosotros estamos haciendo en conjunto con la Gobernación de Caldas, el Ministerio de Ciencias y la Universidad, es poderles llevar oportunidades de vida a los jóvenes rurales del Departamento de Caldas. Estamos buscando que ellos potencien todo el conocimiento que han recibido en el programa Universidad en el Campo, que lo ponen en práctica en sus proyectos productivos, pero que con el acompañamiento de la Universidad de Purdue lo que vamos a hacer es mejorar sus capacidades en la gestión de sus propios proyectos y en la capacidad de innovar en ellos mismos. Gracias.